Cuéntenme, ¿por qué había tanto bullicio en el jardín? Porque es una murga. A ver, y cuéntenme, ¿qué es una murga? Algo que baila mucho normal, lo más que es distinto. Ajá. La murga que todos se disfrazaron. ¿Y todos se disfrazaron? Sí. Y acá yo veo a dos, parecen gemelitas. Son mechizas. Son mechizas, muy bien. ¿Y ustedes también se disfrazaron hoy? Sí. Bien, y... Y esto y esto y esto. ¿Y qué hicieron en la murga? Cuéntenme. Bailamos. ¿Y por qué están preparando esta murga? Para fin de año. ¿Para fin de año? Y la tira es muy bien. Porque vamos a pasar en el jardín y tenemos que hacer todo, todo, todo. ¿Ustedes en qué salita están? Yo en la blanca. Yo en la blanca. ¿Y cuántos años tienen? Yo tengo cinco. Yo seis. ¿O sea que ya van a terminar el jardincito? Sí, yo voy a la escuela corazón de Jesús. Bueno, a ver, hablemos de la murga porque de afuera de la calle, en frente del cable, se escuchaban mucho bullicio que ustedes estaban cantando y bailando. A ver, cuéntenme un poquito esta murga. Ah, ¿quiénes estaban en la murga? ¿Todos los chicos de la escuela? Sí, sí, sí. Pero menos los chiquititos porque lo hacemos para fin de año. Fin de año. ¿Y qué van a hacer? ¿Esto lo van a hacer así en la salita o lo van a grabar? Lo filmamos. ¿Y para qué lo filmaron? Para un video. Para un videoclip. Bien. ¿Y ese videoclip quién lo va a poder mirar? Los padres. Los padres, los abuelos y los tíos y los fríos. Y cuéntenme, la murga, ¿qué tenía? ¿Tenía baile, tenía música? ¿Cómo bailaban? ¿Qué baile, música? La vamos a hacer. ¿Estaba adornada la escuela? Sí. ¿Viste esos cositos buenos? Eso es lo que hicimos en la escuela. Y había toda una... ¿Viste? Cuando vos viniste y se habían sacado... Había una sabana verde y roja con la de esos cositos. Y otra mesa en medio. Y cuéntenme, ¿es difícil bailar en la murga? No. ¿No? ¿Había chicos, aparte que bailaban, había chicos que tocaban algún instrumento? Yo tocaba los chinchines. Y algunos los tambores. Y mi amiga de la salita blanca tocaba el tambor. Bueno, y a ver, muéstrenme un poco cómo bailaban en la murga. Y yo, y yo, y mi barato. Allá vamos bizzquikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikusikus.